Refugio Ah si, los chéteres de la segunda guerra Mira la del paraíso La mata esa Este es un parque público Que pertenece a Louder Hill Ahorita está todo solitario Porque Por el COVID Entonces no hay nadie Esta es la concha acústica Del parque Jardín Botánico Jardín Botánico Y Lene Lieberman Vamos a ver que dice la lectura aquí Bueno, están invitados todos Los que quieran venir a Louder Hill Estamos a unas cuantas cuadras de la casa Y andamos conociendo apenas Después de 10 años de estar en el área Que barbaridad Amfiteatro dice allí Ok Y aquí pegado hay un hotel Un hotel Que obviamente Es de una empresa privada Y el hotel es ese Y no se permiten perros Pero es un buen sitio De esparcimiento también Allá se ve Los carros Como pasan Porque La calle está allí Pegada Y aquí hay Únicamente dos turistas Que están allá Un señor y una señora Yo no sé qué son Si es padre e hija Parece que sí Ok Bueno Ya les mostré pues Algo Para recrear la vista Un ratico Bye bye Disfrutando de la pandemia Como ven No hay nadie aquí Solo nosotros Los únicos visitantes del parque Aquí era donde se hospedaba Mi amiguita En este hotel Se han hospedado Lo que llaman El Rat Pack Francine Adra Dean Martin Sammy David Jr Marilyn Monroe Que hay un mural de ella Del otro lado De ese lado Y Freddy Mora Este es el mismo parque Desde otro ángulo Estamos avanzando Y ahora Voy a tomar Este Son los jardines Las palmeras Y aquí un tremendo canal El hotel Vamos a darme vuelta aquí Y el hotel está acá ¿Ves? Ese es el hotel Se llama Chotomar Chotomar Dice que se llama Y ahí está un turista Viendo y admirando No sé qué cosa Un turista que al ponerlo a dieta Ya tiene como Unas 20 o 30 libros menos Mira aquí está el canal Y esta es la otra vista del parque Desde otro ángulo Hoy me van a dar comida No, hoy no hay comida Bueno Y allá van los carros Por ahí anda una iguanita que salió corriendo No la veo Hasta la próxima Bye bye Esta es la foto de Marilyn Monroe Que es un símbolo que tienen aquí Que venían todos los artistas de moda En aquellos tiempos Y se hospedaban aquí Y el vigilante que está acá cuidando Nos está diciendo Que este hotel está cerrado Porque lo van a tumbar Para hacer viviendas en este sector Así que es lo que nos acabamos de enterar Así que estamos aprovechando para tomar esto Porque ya después más nunca se verá